Bueno, sigamos con las misiones. El barco más rápido. El barco de Caracas tiene un sueño. Un barco más rápido. El rumor tiene que el barco de barco ha acabado de completar un barco para algunos de los costa ricos. Y, Tommy, quiero ese barco. ¡Ah, pensaba que encontré a ti! ¿De dónde viniste? ¿Qué onda, Lenkal? Buenas. Esta es la parte de la carrera de barco, creo. Creo, no me acuerdo. Vamos a ir en el Almiral. Tengo un gran cariño este auto. Ah, bueno, me suena la alarma. Ah, no me suena la alarma. A ver qué le pasó a la ruta ahí, por qué marca así Oh shit Hey, 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 calmado, 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 causa Calmado, causa Yo pensé que era, claro, tenías un poco más de espacio, pero parece que no Parece que no mi causa Muérete Muérete Bueno, me da munición de esto al menos Ahí está Headshot, eh Ah, sí, es cierto, me acuerdo de este botón Aquí creo que tengo que hacerlo por tiempo, creo, no me acuerdo, creo que sí What the fuck, se está incendiando ahí Fuera No, tengo tres estrellas ya Lleva el barco a la mansión Ah, no, no, no Creo que hay uno que es por tiempo, ¿no? No me acuerdo cuál era Oh, amigo, qué rápido el mouse Uy, el agua, qué hermoso se ve, eh Se ve bello Y ya está Si quieres, aquí se siente más rápido el barco, eh No le recordaba tan rápido Hasta va Me vino siguiendo todavía Los barcos de los policías Después de eso es por tiempo Podemos hacer la, ya que estamos aquí Mira un policía Ah, me llama Ah, vale, es el tipo este del teléfono Es el laberinto Vamos a ver si es esta la del barco Oferta y demanda Oferta y demanda Probablemente no está conectado ¿Qué? 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 No matter I can buy a hundred more Now, Tommy Each month A freelancer sails into Vice City And more is his job He sells his cargo to the first boat I want you to take the speedboat And beat all the other shitheads to it Then you bring the cargo here Ok Se ve raro a día Correr infinito Pues tengo que hacerlo ejercitar al Tommy A ver Más o menos aquí no me ahogo Creo que aquí aparece Lance O no No, música, no Déjame suponer Pensaba que podía usar un ángel guardián I'm just saying You need to let me in there my man Hay una tortuga You can feed me all this lonely tough guy crap But I know one day I'm gonna save your ass And you probably gonna wanna kiss me Wacko We got some competition All over America come to find a new home in Florida Ah, vale Aquí es por tiempo, eh Bueno, no sé si es por tiempo Creo que tengo que llegar antes que ellos No sé si es cierto ¿Por dónde era? Bueno, por aquí No me acuerdo, eh Hay una parte donde podía saltar, creo No me acuerdo si era por aquí Hay una parte donde podía saltar ahí Entre medio de la pista de golf Sí, creo que lo hicimos al revés, eh Porque luego vamos a volver por este barco Sí, lo hice al revés No, allá fue No lo puedo matar Ahí está Uy, ahí está ¿Y ahora qué? Creo que lo puedo matar, eh Creo Sí, le hago daño Sí, le hago daño Ah, pensé que se había bloqueado Oh, el helicóptero ese No, me acuerdo como se llama Es un clásico No se vale hacer bien No, la cosa es que se haga La cosa es hacerlo El orden no altera el producto Amigo, mucho se mueve, eh Lo voy a hacer explotar nueva Cuidado, no te acerques, amigo Aléjate, lance ¿Qué te pasa, lance? ¿Por qué la hace explotar cerca? Creo que no hay nadie más Aquí hay una parte donde se tenía que saltar Pero, bueno, es que no me acordaba No me acuerdo de la ruta que uno tomaba normalmente Ah, mira, la cosa es que lo hicimos Ah, la verdad que le dice Lance, Lance, Dance Conexión con Sudamérica desbloqueado No se logra, eh, Sudamérica El chándal ha sido entregado a no sé dónde Ahora sí se notan los cambios de estación Pues a ver, primero en la primera misión de este men Bueno, me están llamando Yo, Tommy, es Lance Yeah Oh, nice to hear from Lance Come on, man, be cool, be cool I'm in the middle of something What do you want? Nothing Just to say, you know Look, Tommy We can do mistakes You and me, no problem You know what I mean? We're going to have to do it Because otherwise we're going to be dead, Lance We're in too far now Thanks for the call Speak to you later Ojo Quieren hacer algo con Lance El desafío del barco trucado Sí, men Hey, easy, papi This man's for me You You the boy Hey, you the boy I think so, you know No, I don't think I do Oh, yeah? You come here, tough guy You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us Hey, he called you dumb, son And I call him a little girl, papi Look at him All dressed up like that What is this? Ladies' night? You some kind of tough guy? You dressed like a woman? You got on panties like a woman, too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women I like all women I love my mother, chico All right, all right I'll take your word for it Relax Can you drive, amigo? Yeah Like a woman Very funny I like you, big boy Maybe you can help Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat Show me you got some big cojones And not some little, very chiquita ones Oh, he combina unas palabras en español, right? Hey, I'm rico You the man with the big cojones? Tommy Brissetti, let's go Okay, man Treat her like a woman Ah, me había olvidado de ese man I'm me in charge, amigo Mr. Shrubb, you got elected on the campaign Ah, vale, vale Me acuerdo, eh? Extra por tiempo Ah, y aquí donde se saltaba Me estaba confundiendo Amigo, are you a man, man? Estoy recordando de a poco, eh? Son tres minutos, eh? A ver si lo hago la primera vez Frena de golpe los barbales, eh? Mano a mano And I find myself having statistics Herald in me like so much stale confetti We can't Fui, estaba con la radio encendida ¿Te llamas tú un hombre, hombre? Izquierda Tengo que saltar de nuevo Uy, casi me vuelco Creo que me vuelco, eh? Nel, ahí está Otra vez No No, en serio En serio no la agarré No me la conté En serio no la agarré, amigo Pero sí Estaba ya al lado A ver Digo, Juan No sé Ahora sí Tengo dos minutos Y me quedan 19 Yo creo que sí lo hago Hay fe, hay fe Se supone que pasé Una de las misiones más difíciles Que era el demoledor Del helicóptero ese El helicóptero chiquito Y no estoy pudiendo Pasar las misiones más fáciles Mira los aviones Y me doy la vuelta Creo que aquí ya no hay rampas Creo Un minuto para 10 puntos de control Yo creo que esta es ahora Ah, esta rampa está chiquita Uy, no me puso la cámara lenta Pensé que lo iba a poner Pensé que lo iba a poner Ah, ya no lo pone Uy, ¿será que lo hago? Uy, me estoy asustando 20 segundos Bueno, yo creo que sí No sé Me estaba asustando Me estaba preocupando Perdí mucho tiempo Igual ahí en esa rampa Que no hice No sé Y yo me he asustando A ver Pero se hizo Se hizo Y por donde se salía Por ahí Bueno, creo que A ver Tomi No. No se está 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 Ah, la tía Paulette. Ahí está. Lo del vudu. De una sabía su nombre. Bueno, a ver. El corredor de la muerte. No es cierto. Esta es la misión de la carrera, creo. Esta sí que también me costaba, ¿eh? Creo. Ah, no, 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 no. Ah, vale, que tengo que ir a salvarlo. No, me había confundido. Hay una misión que es de carrera. Me había confundido. Aquí tengo que salvar a Lance Vansdance. No, rápido. Como buen amigo, ¿eh? Ahí, aquí son todos los chicos. Aquí tengo el chaleco. Bueno, 83 creo que está bien. Ah, bueno. Miro el chaleco y me choco. La verdad es que aquí es otra balacera, ¿no? Uy, ¿de una? Ok, ok, ok. ¿Dónde está mi arma? Eh, ¿y mi otra arma? ¿Me la quitaron? ¿Tan rápido? ¿Qué? ¿Me quitaron mi otra arma? Ah, qué mala suerte. Pues ya, pues vamos a hacerlo con esta. A la verdad, están forrados estos, mene. Bueno, aquí hay un arma. 30 de bala. No la iba a guardar mejor. Bueno, aquí farmeamos dinero, ¿eh? Tengo que probarme antes que Lance se muera. Había siempre uno en una parte alta, ¿no? Ahí está. Espera, Lance. ¿Dinero es dinero, Lance? Ah, Lance quiso matar a Díaz o hacer algo. Él solo. Y claro, ahora como ya sabe que está vinculado con Lance Tommy. Pues. Ya no tiene chance de volver Tommy, ¿no? Entonces la única solución es matarlo, ¿no? O vives o mueres. Así es la magia. Ah, me están buscando los hombres de Díaz, ¿no? Vamos a tomar este atajo de aquí. Ok, estamos en contrarruta. O no era contrarruta eso. ¿Qué onda, Candy? Buenas. Llevo saliendo después de luego. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Ahí no molestaron tanto esos tipos. Oh, vale, vale, vale. Creo que aquí se viene la muerte de Díaz, ¿eh? Creo. En esta misión no me dieron nada de dinero, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Gracias.